Hola, desde la Secretaría de Integración Social queremos contarles que hemos iniciado el pago de transferencias monetarias para la inclusión dirigida a la población carretera de la ciudad. Estos pagos se realizan en el marco de la estrategia que la basura no se te vuelva paisaje, que lidera la Alcaldía Mayor en compañía de la UAES, la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Planeación. Estos pagos los estamos realizando a través del operador financiero David Vienda en los productos David Plata y Efecti y le informaremos a los beneficiarios a través de un mensaje de texto. Es importante que sepan que para acceder a estas transferencias monetarias la población carretera lo único que tiene que hacer es tener un documento de identificación válido, cédula de ciudadanía o PPT, asistir al menos dos veces a la semana a los centros transitorios de cuidado carretero para hacer allí la disposición de los residuos que recolectan en sus rutas diarias y estar bancarizados a través de David Plata, el operador financiero a través del cual realizamos los pagos de estas transferencias monetarias. Si requieren mayor información podrán consultarla en la página web en donde podrán encontrar los puntos transitorios de cuidado carretero a donde podrán asistir para realizar sus consultas o la actualización de sus datos. Ingreso mínimo garantizado, el impulso que necesitas. Bogotá tiene mucho que contar.